Artículo primero, declarase ciudadano ilustre del pueblo y gobierno de la ciudad de Villa Dolores, embajador de Villa Dolores, ante el país y el mundo, al doctor Luis Gramática. Artículo segundo, hágase entrega al desprendido hijo de esta ciudad y acompañantes de una copia del presente decreto municipal. Artículo tercero, comuníquese, publiquese, desee al registro municipal y archívese. Firmado, profesora Carmen Gloria Pereira, Intendente Municipal, doctor Matías Ramiro Estún, Secretario de Gobierno. Decreto de Honores que declara ciudadano ilustre al doctor Luis Gramática. Este acto invita a la señora Intendente a hacer entrega, que lo hace en este instante, de este decreto de honores al doctor Luis Gramática. Hoy reconforta el día, porque un hijo de nuestra ciudad recibirá de la gestión municipal un justo homenaje a su notable trayectoria y a su dedicación médica-científica, el doctor Luis Gramática, hijo de don Ferrante Gramática y doña Sara Emma Mateos. Nacido en Villa Dolores un 14 de noviembre de 1940, cursó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Dalmacio del Sarfim, de nuestra ciudad. Estudió la carrera de Medicina, obteniendo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba, donde posteriormente se hizo cargo de la Cátedra de Cirugía General de la Facultad de Medicina. Contrajo matrimonio con la señora Concepción Bosch, de cuyo unión nacieron Luis, hijo de profesión médico, Gabriel, de profesión abogado, y de Gerardo, de profesión abogado. El doctor Luis Gramática fue reconocido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, maestro de la medicina, galardón que se le entregó el Consejo Médico de la provincia. La ciudad reconoce en este momento al hombre, al destacado profesional y a su dedicación en una profesión que lo distinguió siempre como la especialista eminente, que otorgaba la seguridad a los pacientes que buscaban su atención. Tuvo con los vecinos de Villa Dolores un fuerte aprecio, que buscaban su atención porque siempre tuvo firme convicción de sus raíces. Este galardón especial se entrega a la trayectoria impecable en la profesión de reconocimiento público de quienes fueron sus pacientes y conocieron la dedicación de su especialidad puesta con amor en la vida humana. Estamos seguros que el maestro no solo posee el tesoro del saber, sino que está dispuesto a compartirlo, comprometiéndose con la sociedad a moldear la conducta de quienes serán los profesionales del futuro. Hoy nos sentimos orgullosos de que el doctor Luis Gramática reciba el reconocimiento de la ciudad como ciudadano ilustre. Pueblo y gobierno de Villa Dolores agradece y valora profundamente la capacidad científica de alguien que se convirtió en un simple embajador de nuestra ciudad. En ese sentido destaco la labor de la señora Intendente Florio Pereira, de la arquitecta María del Carmen Antón, de la Comisión de Saludidad, representado en el nombre, que me cuesta contarme de este nombre. ¿Quién deje? Y sepa que ya han ingresado definitivamente en el disco duro de mi corazón. Además quisiera destacarles que no sé si esta designación es la más importante de mi carrera, pero sí la soñada con mi espíritu. Me crie en la Villa pensando... Me crie en la Villa pensando siempre... ¿Cómo he ocurrido el paso del tiempo y de los años y no cultivar mi soligen? Pero lamentablemente primero en el extranjero, posteriormente en mi permanente actividad académica y asistencial. Mi prolongada estaría en el extranjero, unida a la decisión que habíamos tomado las familias de pasar el verano argentino siempre en Barcelona. No olviden que mi esposa es catalana, que por manera que lamentablemente no me ha podido acompañarme. A esto debemos sumarle que en los últimos años me enamoré del África, especialmente del Camerún, configurando una situación que dificultaba mi presencia con más frecuencia en este hermoso rincón del mundo.